Tu solita te fuiste alejando Cuando viste es que supe lo que es Y a todito le fuiste escoltando Que me dejas porque no me quieres Quieres que a que se enreden las piernas Y se estira a ver cuando se alcanza Pero a mi no pudiste enredarme Porque yo no te tuve confianza La maseja que juega en el ángel Nunca vuelve a tener otras pere Por capricios de más de mil grados Quiero más extrañarlo de ti En el ángel Y me cayó creado Tú dirás que el amor es juguete Y que cae como lluvia del cielo Tus amores que vuelan muy altos Quiere verlos rodar por el sol el amor Pero a mi rama seca que juega en el ángel Nunca vuelve a tener otras pere Por capricios de más de mil grados Por capricios de más de mil grados Pero vas a extrañarlo de ti En el ángel Y que el amor es tu ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias mis queridos públicos!